Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el porcentaje de la batería en la barra de estado en su iPad Max. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes, y aquí abrimos la pestaña Batería. Es una de las primeras, y luego aquí podemos activar el porcentaje en la barra de estado y quitarlo en un clic. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!